Cuando iba dando las audiciones en Europa para las diferentes óperas y me tomaban para los roles protagónicos, ahí me di cuenta que era una afortunada, una bendecida, porque hoy trabajar como artista es muy difícil, parece sencillo, pero lleva mucho detrás. Yo siento que vine a este mundo para ser artista, cantante. Siempre fue mi vocación y si hay algo que me gustaba era bailar, tocar el piano, la guitarra, sumarle a la voz todo lo que es el entorno. El teatro para mí fue fundamental, pero sí, mi vocación es el canto. El estudio es todo, creo que es la clave del éxito. No hay varios maestros de canto, uno encuentra como en el amor, la pareja. Yo siento que siempre le cante a Dios, como que no podría tener esta voz si no hay algo. No hay otra manera que lograr esta perfección si no es con la ayuda de Dios. La lírica es lo más difícil. Después bajar, tocaste mi tecla, bajar y cantar en un festival y hacerte popular o hacer fácil lo difícil, eso es un paso. Conté en ese momento con el apoyo del gobierno argentino que decían que una pequeña inversión en mí iba a significar una embajadora a nivel mundial. Obviamente que en algunas audiciones he entrado y en algunas no. Lo que pasa es que uno aprende de los fracasos y vuelve a levantarse. Este camino está lleno de piedras y hay que saber mirar siempre en positivo y levantarse y seguir. La música es todo una. Lo importante es llegar al alma de la gente. El premio Pavarotti, Bella, Qualità di Boce, fue un premio que a mí me marcó porque me enseñó que era elegida porque así como Dios te da lindo color de pelo, lindo color de ojos, pero después está en uno todo lo que uno haga con la voz. Y creo que el maestro fue el que me indicó que debía estudiar. Para mí, en este momento, es un deseo muy grande hacer mi película, la historia de mi vida. Creo que la pantalla del cine me va a dar esa posibilidad de llegar al mundo entero haciéndolo. Así que ese es un gran deseo para mí.